Y vamos a comenzar nuestra tarea de hoy con el caso de Franco Galván, este joven de 17 años que fue atropellado en la ruta 7, kilómetro 256, 257 aproximadamente. Allí entonces perdió la vida a fin de año del 2016, iba en su moto y fue atropellado. Ya se sabe por quién, por quién conducía un Chevrolet Cruce, estamos hablando de Danilo Biasoli, de 25 años de edad. Hoy, en horas de la mañana, a las 11, fue convocada una marcha para pedir justicia. Vemos las imágenes. ¡Justicia! 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 ¡Asesino! 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 ¡Justicia! Así como lo habíamos planeado, va a ser pacífica, se va a hacer todos los viernes, nada más que se va intercalando a la mañana y a otros viernes a la tarde y así sucesivamente hasta que esto se aclare, que pague lo que tiene que pagar. ¿Pudieron hablar con el fiscal? No, todavía no. ¿Qué van a exigir además de justicia? ¿Que se mueva más rápido la causa? ¿Alguna otra exigencia? Sí, aparte que se les agregue el abandono de personas, que es lo que no quieren poner, porque dicen que supuestamente si Franco hubiese estado un minuto con vida, recién es abandono de personas. Y no es así. ¿Se supone que Franco murió en el mismo momento del impacto? Es lo que ellos dicen ahora, pero nosotros sabíamos que Franco, por las pericias nos habían dicho, que tuvo 30 minutos agonizando. O sea que si ellos dicen que Franco hubiese estado un minuto con vida, él entonces lo vio, se bajó. ¿Vio que Franco estaba muerto en el acto? ¿Cómo saben ellos que Franco estaba con vida? Si él lo deja tirado. ¿Cuál es la situación hoy de Danilo Biasoli? ¿Él está en libertad? Sí, ni siquiera una hora estuvo preso. Pagó una fianza. Se habló muchas cosas del momento del accidente, que la moto no tenía luz atrás y por eso Biasoli podría no haberla visto. ¿Ustedes qué responden a eso? No, la moto tenía luces, lo que no tenía era plástico. Los plásticos no los tenían, pero las luces sí. ¿Cómo era Franco? ¿Cómo era su vida cotidiana? Él iba a la escuela, trabajaba, a través del Facebook podemos ver que ayudaba al padre. Sí, él iba a la escuela, trabajaba en un almacén ahí en el barrio, que es el hombre que nos ayudó con el tema del velatorio de Franco. Y no, una persona sana, no fumaba, no tomaba, estaba todo el día con los amigos, así iban a la casa. Una persona sana, sana era, no tenía maldad para nada. ¡Gracias!